Vamos a ver de qué sois capaz. Es un chico. Es una despotencial. Id al ring. ¿Han dado que pegar al Lumi? Quiero que golpeéis ese pelele tan fuerte como podáis. Seguid así hasta que os diga que pare... No tenéis un gran impacto que digamos, ¿eh? Probad con esto. No, un palito. Vale, vamos. Vale, ya me he equipado. Ah, eso ya está mejor. Al acabar con un enemigo como este pelele, suelta una esfera de experiencia. Estas esferas contienen el conocimiento ganado por matar a la criatura. Es muy importante que recojáis estas esferas o no aprenderéis nada. Recogedla. Bien hecho, muchacho. Muy bien. Mañana nos... Esa es la alarma del gremio. Parece que podría haber algo suelto en el bosque. Es una gran oportunidad de probar vuestro espíritu. Os esperaré en la entrada del bosque del gremio mientras os ocupáis del problema. Después hablaremos sobre empezar vuestro adiestramiento. Vale, ok. Vamos a hacer nuestra primera misión. Vale, aquí nos muestra el camino. En la flechilla de arriba del mapa. Y aquí podemos ir viendo las diferentes misiones que tenemos. Vale, vamos para allá. Pues vamos por aquí. Vamos al bosque. Vale, creo que los puntitos rojos son los enemigos. Y aquí están los bichos estos. Y aquí están los bichos estos. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Completado, genial. Nos dan 20p de muestras. Vale. Pues genial. Vamos a explorar un poco por aquí, el agua no podemos ir porque nos moríamos, creo. Vale, pues no hay que volver, no hay nada más que hacer. Vale, pues ya hemos llegado otra vez al gremio. Vale, aquí lo que haces creo que te transformas ya en adolescente. El gremio pasó a ocupar la existencia del chico. Los recuerdos de las llamas de Oakvale aún abrazaban su mente, pero pronto no pensaba en nada más que su preparación y así se hacía más fuerte y ágil con el paso de los años. Ocupaba sus días con extenuantes ejercicios y sus noches estudiando en la biblioteca. Por fin estuvo listo para ser aprendiz del gremio, tal como se ha previsto Mace. El adiestramiento real iba a comenzar. Salid de la cama, perezoso. Debíamos reunirnos con el maestro del gremio al otro lado del río, pero de eso hace una hora. Mejor nos vamos. Vamos, ya hemos crecido un huevo. Vale. Y a correr. Y a correr. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adelante, a ver de qué soy capaz, granjera. ¡Suscríbete! 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 que practicar más. Una pena que no hayáis podido verme luchar en la arena. Aprenderíais alguna que otra cosa. Seguid practicando si queréis competir allí algún día. Podría haberle vencido si no nos... Ya nos quedan pocos héroes sin que vosotros dos os destrocéis en el adiestramiento. Hablad conmigo para pasar a la siguiente etapa del adiestramiento. Estaré en el campo de tiro con arco. Y sobre el combate cuerpo a cuerpo. Muy bien, muchacho. Seguid luchando así y llegaréis lejos. Reuníos conmigo en el campo de tiro para proseguir el adiestramiento. Pues vamos a tirar con arco. Sí. Vamos a seguir practicando con el arco. Para empezar, a ver si podemos hacer las tres dianas fijas. Y esforzaos un poco. Cuanto más tiempo mantengáis tensado el arco, más daño haréis. Pero no os salgáis del círculo. Ahora disparad la flecha. Cuanto más jaléis la cuerda, más poderoso será el disparo. Bien. Habéis dado todas las dianas. Pero muchos enemigos no están quietos. Veamos cómo os las apañáis con blancos en movimiento. Tenéis un minuto para conseguir tantos puntos como podáis. La diana delantera vale un punto. La central vale tres. Y la del fondo te dará nueve puntos. Y recordad, cuanto más tiempo mantengáis tensado el arco, más daño hará el disparo. Más daño son más puntos. Pero debéis sopesar potencia, velocidad de disparo y puntería. A ver qué podéis hacer. Vamos, chico. Sacad vuestro arco. Un golpe excelente. Seguid así. Estupendo. ¡Qué potencia! ¡Qué potencia! Un maestro de Chico, un hombre poderoso. Ya. El maestro de Chico está aquí. Tenéis que poner más fuerza en vuestros disparos, chico. No está mal, pero tratad de hacer disparos más potentes. Bueno, más o menos. Y ahora aprenderemos la senda de la voluntad. Hablad conmigo cuando estéis listos para continuar con vuestro adiestramiento. Estaré en la isla, cerca de las cascadas. Vamos para allá. A seguirle. Antes me ha parecido ver un cofre. Ah. Yo te doy una paliza ahora. Espera, voy a... Ah, vale. Esto es con las llaves, ¿no? Vale, 20 llaves de plata. Bueno, no tenemos ni una. Ya solo os queda por dominar la voluntad. Ya es hora de aprender los poderes de voluntad. Empezaremos golpeando esos peleles de paja con relámpagos. Muy bien. A ver, ¿qué sabéis hacer? Diez. Eso es. A ver cuánto os podéis dar en medio minuto. Atacad solo a los peleles que miran hacia el centro de la isla. No recibiréis ningún punto por dar a uno en la espalda. Solo desperdiciaréis valioso mana. Usar los poderes de voluntad agota el mana. Y una vez usado, necesita tiempo para reponerse. ¡Suscríbete! 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 Gracias.